...un espacio infinito, un amor es que comienza, un amor es que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Y Marcos se hizo pasar por Lorenzo. Lo tendrías que haber visto. Ay, pero qué camaleónico. Pero choferes tres. ¿Cómo? ¿Él logró meterse a todos los empresarios en el bolsillo? ¿Cómo no haber sido mosca para estar ahí y ver todo? Ahora, hay una duda que me carcome... Ojo, ojo, Emilio. Eh, sí, 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 pero quiero decir, ¿él se hizo pasar en todo por su prometido? Menos mal que te dije, ojo, no es una broma esto, él, él dio el discurso y se relacionó con todos y salvó la imagen de la empresa. Y como siempre, lo hizo sin pedir nada a cambio. Se da cuenta, se da cuenta de que ese hombre por usted hace cualquier cosa, no cualquiera. Mis problemas no son con Marcos. Estoy teniendo problemas con Lorenzo. Bueno, yo, sinceramente... Si me dejan hablar, te cuento. Marcos, pensalo, en serio, te digo. Sí. No, no, no es tan raro que mi viejo y Elena hayan tenido algo. Así se explica por qué mi papá le tiene tanta bronca a Octavio Vandy. El tipo se fue en una receta, eso explica todo. Pero mi viejo no les quiso hacer juicio, Marcos. Es muy difícil saber lo que pasó hace tantos años, no sé. Bueno, vos olvidate, no digas nada que yo me voy a encargar de todo. ¿Te aburrí un poco? No, no, ¿con qué? ¿Estás loca vos? No me aburriste con nada. Bueno, cambiemos de tema. A ver, contame qué vas a hacer ahora. ¿Ahora? ¿Qué le vayamos a pasear? ¿Que hagamos algo? ¿Juntos? No, no... Ya sé, para, no, no, yo sé qué me vas a decir, pero... ¿A qué sabes? Que, que, yo sé que me puse un poco... Ey, ey, no pasó nada. Celosa. No pasó nada con Victoria. Bueno, pero también entendeme que me puse un poco mal porque me enteré que habías pasado la noche con ella. No pasó nada. Bueno, con más razón. Tengo una idea. Si vamos a tomar algo y, bueno, y después... No, espera. ¿Qué? Hoy no. Bueno, no pasó nada con Victoria, pero... ¿Qué? Vos no te la podés sacar de la cabeza. Muy bien. Divina, divina. ¡Bravo! Muy bien. Una, pero no están tomando nada. ¿Qué quieren tomar? Eh, una gaseosa. ¿Una gaseosa y vos? Un jugo. Ah, ¿nada de alcohol? No, no. ¿Se están cuidando las chicas? Muy bien. Hago una llamada y traigo las bebidas. Tengo que hablar con Lucas. Está enojado conmigo. Creo que pensó que... Perdón, perdón, perdón. Bueno, seguimos con el sorpreso. Seguimos, seguimos con la pareja. Una nueva pareja, ¿eh? Vamos con la pareja. Vamos con la nueva pareja, ¿eh? Sí, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh, Lucas! ¡Lucas! ¡Eh, Lucas! ¡Ves, mira! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bretta! ¡Bretta! ¡Lucas! No, flaco, venle. Acá la jueza me dice que le hagan. Sí, sí, Lucas y Bretta. Así salió certeado. Ponle onda. ¡Vamos! ¡Lucas! ¡Bretta! ¡Lucas! ¡Bretta! ¡Lucas! ¿Sentís? Me va a explotar el corazón. Ay, sé tanto que soñaba este momento con vos. ¿Juntas? Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Un amor es que se han ido con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo. El mundo. El mundo. Llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo. No se ha parado ni un momento. No se ha parado ni un momento. No se ha parado ni un momento. Su noche muere y niega el día. Y ese día vendrá Hay que agarrar Eso, eso Bueno, ahí, ahí Bueno, la verdad, la verdad Esta es una pareja muy, muy linda Ay, ¿cómo le va? ¿Que ya me viene a protestar porque le copamos el bar? No, no, no vine a eso Vine a divertirme un rato A ver, a ver ¿Es cierto? ¿Eh? Ay, pensé que me iba a gruñir No, se equivocó Como se equivoca mucho conmigo, ¿eh? Fuerte el aplauso para los dos, por favor Por favor Vamos Dejate de joder con Ángeles Te dije que es una relación que te va a traer problemas ¿Sabés lo que tenés que hacer? Amor y negocios no se llevan bien Vos tendrías que enfriar la relación, ¿me entendés? Patearla para adelante Renzi, tengo todo bajo control Vos fumá ¿Seguro? Es Selena, anda Anda que Selena, tengo que hablar con eso No, te espero, te espero Renzi, anda que tengo todo bajo control Anda tranquilo, ¿eh? Vamos a seguir con nuestros planes Como están, andate Ok Pero sabés que contá conmigo, ¿eh? Elena, ¿cómo está? Hola, querido Qué bueno escucharte Necesito hablar con vos ¿Sabe que ahora no voy a poder? Disculpame, pero es importante Creo saber quién nos está enviando los anónimos Le pido perdón, pero ahora no voy a poder Hablamos mañana, ¿sí? Yo trato de pasar por su casa Vos discutiste con Victoria, ¿no? No, no, no No es eso No me mientas No, Selena, le digo que no es eso No tiene que ver con eso Vos sabés que si pasa algo Podés contar conmigo Sí, yo se lo agradezco Pero le aseguro que no tiene que ver con ella Son temas familiares, ¿sabe? Está bien Está bien Mañana hablamos Entonces Ok, gracias por entender, ¿eh? Hasta mañana Chao Marco, ¿me podés decir la verdad, por favor? ¿Qué pasa? ¿Estás así por Victoria? Sí Sí, la tengo acá La tengo acá y la... Acá también No, no me la puedo sacar Sé que no es para mí Que nunca va a poder pasar nada, pero... Es lo que siento y te lo tengo que decir Y tampoco quiero que pienses que volví a laburar con ella para... Para ganármela, porque no Cuánta sinceridad junta Siempre nos dijimos las cosas en la cara, nosotros sí Está bueno que seamos sinceros Sí, sí, sí Y yo... Yo te agradezco porque siempre me... Me dijiste la verdad No me puedo empujar con vos No sé, no puedo Te enamoraste de otra mujer ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Gracias Soy tu amiga Y te quiero Yo te quiero más Mucho más Nosotros... Lorenzo Está... Frío Raro Me dejó sola, Emilio Nunca me había dejado sola en una situación así Las cosas son de... A dos Por más que usted... Se aguante, se reprima Usted con... Marco le pasa algo Y eso... Repercute en la pareja ¿Entiendes? Yo creo que inconscientemente... Usted lo congeló a Lorenzo Sí Puede ser Es Cuando me quedé sola En la habitación Marco se había ido a dormir al auto Y en un momento volvieron la puerta Era un empleado del hotel Te confieso Y en ese momento decí que fuese Marco Piense bien lo que va a ser Victoria Piénselo bien, Lorena Sí Sí, tengo que pensar Porque así... Así no puedo casarme con Lorenzo ¡Ay, por fin! ¿Elegiste Victoria? Si tenés problemas con Lorenzo Sí, los tengo Los vas a resolver, ¿verdad? No lo sé Como tampoco sé si me quiero casar ¿Qué? Regálame tus besos Deliciosamente bellos Desprevenido he caído en el abismo de tu amor Apuesta a lo que sea No hay solo una manera Para sobrevivir yo vivo en tu silencio y tu color No hay nada que podamos hacer Presiento que algo va a suceder El fantasma de tu alma acariciando Miguel No te van a encontrar Me tienen a mí Y yo te quiero a vos Integridad perfecta, minuciosamente bella Desprevenido y caído en el abismo de tu amor Dibuja en el vacío tu cuerpo junto al mío Para sobrevivir yo vivo en tu silencio y tu color No hay nada que podamos hacer Presiento que algo va a suceder El fantasma de tu alma acariciando mi piel Acércate y no esperes más Yo no me alejaré jamás Amor, amor Con penetración, viste la química que tienen Que linda la canción Es como chata y maquillada Es imposible no sentir así Es imposible no sentir así Es imposible no sentir así No, no puede ser, Victoria Por favor, explícame qué está pasando Si ustedes estaban bien Estábamos bien Entonces Es algo íntimo, no te estoy diciendo mamá que vaya a frenar el casamiento Pero estás dudando Porque no quiero apurarme Por una vez en la vida quiero hacer las cosas que siento Es tu culpa, Emilio Te dije que no le llenaras la cabeza a mis hijas Pero no, Elena No quiero irte Estoy harta de tus fantasías románticas Harta, Emilio Mamá, Emilio no tiene nada que ver A mí nadie me llena la cabeza ¿Ah, no? ¿Y cómo tirás tu vida a la basura de esta manera? Vos no sos así, Victoria Vos sos una mujer sensata, por Dios Emilio Nos dejas solas, por favor ¿Cómo no? Gracias En primer lugar No me gusta que maltrates así a Emilio No voy a hablar de Emilio con vos Vamos a hablar muy seriamente acerca del futuro O sea, de tu matrimonio con Lorenzo ¿Bailamos? Obvio Una cosa, Lu ¿Qué? Después de haber cantado así con la rubia ¿Seguís apostando a nosotros? Sí, sí 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 Amiga, entraste muy bien, de verdad ¿Verdad que estás muy girando? Sí, 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 muy bien Se nota que para esto no necesitas profesor Gracias Bárbara Gracias Josefín, por fin estás acá No sabes cómo necesito abrazarte Casi me muero cuando te di con Victoria acá Ángeles ¿Qué? Tenemos que hablar ¿Hablar de qué? No podemos ir así porque nos vamos a terminar hundiendo Entiendo, ¿de qué me hablas? ¿Qué decís? Terminó Lo que hay entre vos y yo terminó ¿Qué estás diciendo, Lorenzo? No, no entiendo ¿Qué me crees? ¿Te volviste loco? ¿Cómo que lo estás terminando? No, no me volví loco, no me volví Yo cometí un error muy grosso, ¿entendés? Los dos, los dos cometimos un error muy grande ¿Qué error? ¿Pero qué error cometimos? Un error muy grande porque veníamos bien, veníamos haciendo las cosas bien Veníamos pisando firme, logrando lo que queríamos Y no, estamos a punto de arruinar todo ¿Arruinar qué, Lorenzo? ¿Qué estás diciendo? Yo pensé que podíamos ser fríos Sí, sí No podemos, ninguno de los dos podemos ser fríos Reconoce, sí Reconoce, sí ¿Sí o no? ¿Qué estás diciendo, Lorenzo? Estás diciendo cualquier cosa Nos agarró de sorpresa, eso pasó nada más Se va a terminar dando cuenta, Victoria Victoria no es estúpida No es tarada, y bueno, no es estúpida Se va a terminar dando cuenta, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Vos sabés, vos sabés muy bien cómo va a recuperar Hoy me vino y me hizo un planteo Me viene y me dice que estoy frío, que estoy distante Y tiene mucha razón Me escuchás una cosa, cálmate, pará Vos sabés muy bien cómo recuperar la confianza de Victoria No, no lo sé, no lo sé Esto se me está yendo de las manos y no sé cómo manejarlo, ¿entendés? Pará un poco y cálmate, no me puede saber así Alcide sabe todo, sabe todo lo que está pasando ¿Qué tiene que ver? Sabe que está embarazada nada más, pero no sabe ¡Sabe todo! Alcide sabe todo ¡Nada! No sabe que... Nos vio en la fábrica, ¿entendés? Nos vio en la fábrica, nos vio en la noche que nos quedamos en la fábrica, ¿entendés? Sabe perfectamente, Alcide, que somos amantes ¿Cómo te crees que llegó a Supervisor Interino? A ver, a ver si me entendés Escúchame, esto es una bomba de tiempo y no puede explotar ¡No puede explotar! Así que se terminó Se terminó, Ángeles Con el punto de 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 ¡Golera! � speaker demás